...su libertad del hombre que provocó un accidente hace unos días en el municipio de Santa Catarina. El conductor responsable de volcar y caer sobre dos vehículos en el municipio de Santa Catarina recuperó su libertad la noche de este miércoles. Luis Alberto Santos Ventancur salió de las celdas municipales luego de que la aseguradora de la pesada unidad asumiera los cargos que requieran las personas hospitalizadas. Cabe recordar que el pasado lunes tres personas, entre ellos su menor, resultaron lesionados al quedar atrapados en sus automóviles cuando la carga de la pesada unidad les cayó encima. Hasta el momento, Juan Hernández Carranza, de 42 años, y su hijo Emilio Hernández, de 10 años, se encuentran convaleciendo en el hospital universitario, donde su estado de salud es reportado como delicado. Asimismo, Carlos López Antonio, segundo conductor lesionado, se encuentra recuperándose en el hospital de zona número 21 del Seguro Social. Por ello, y pese a haber obtenido su libertad, el conductor de la pesada unidad deberá cumplir con las audiencias que fije el juez de control. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.